Tengo el mejor corte de ilusión No es muy pop ni muy rock Es algo sensacional Soy el fera a escuchar Lo vas a activar y a galarear Hasta en la cancha lo vas a cantar Si suena sin parar Rotación en el primer local Rock, rock, rock and bingis Vamos a bailar el rock and bingis Vamos a pagar el rock and bingis Viviré de sanaí Me lo paga el rock, el rock y el bignis Viviré pesada ahí Me lo paga todo el rock and bignis Hay una revista de corazón En el día de la televisión Mita me invito a almazar Me siento muy especial Voy a ropear y a renochar Me importa poco tu granidad Si suena, sin parar Rotación en el FM local Rock, rock, rock and bignis Rock, rock, rock and bignis Rock, rock, rock and bignis Vamos a bailar en el rock and bignis Rock, rock, rock and bignis Rock, rock, rock and bignis Rock, rock, rock and bignis Vamos a bailar en el rock and bignis Ok Rock, rock, rock and bignis Rock, rock, rock and bignis Rock, rock, rock and bignis Vamos a bailar en el rock and bignis Rock, rock, rock and bignis Rock, rock, rock and bignis Rock 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 and Biggie, vamos a apagar el cinecari Money, 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 money Money, money, money Abrazando una cultura como un fascismo Debería dejar de sentir odio y pensar que soy tu pueblo, esto es tu poder Quiero engendro el monstruo, no importa el color Y tampoco la religión, ni la forma en que nos veremos No se hace distinto Debería dejar de sentir odio Y pensar que soy culpable, esto es tu poder Quiero engendro el monstruo Ese era su plan Su misión, la abrazión Abrazando una cultura Como un fascismo No importa el color Tampoco la religión Y la forma en que gocemos Nos hace distinto Oh, oh 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video